¿De qué está hablando, señor? ¿Qué tengo que ver con el lavado? Sea lo que sea, simple. Puedes ver arte en cualquier lugar, y esto es solo el principio, hijo. Podemos hacer vidrio en los próximos días. Lo importante es que no bebas, hijo. Debes portarte muy bien. Esta vez estoy decidido. No puedo poner licor en mi boca. Bien, muy bien. Señor Faiz, debemos acentuarlo un poco. Solo entendemos sobre pinturas. Tú sabes mejor. ¡Ay! Lo haré. Con el tiempo lo olvidarás, hijo. No pienses en ello. ¿Por qué se detuvo, señor? Señor. No tomamos este camino. ¿Por qué? ¿Tiene malos recuerdos? Caminemos por otro lado. Pero, señor, es un camino corto. El otro es un camino más largo. Es el camino del bar. ¿Y qué hay con eso? Es que no quiero ver licor. Sabes cómo es. Tengo miedo de debilitarme. Ya me arrepentí. Prometí a mis dos hijos y también a mi esposa. Y lo más importante, me arrepentí. Bien, señor. Está realmente decidido. Vamos por este camino. Vamos. ¡Gracias! 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 ¡Hijo! ¡Amir! ¡Amir! ¿Te caíste pequeño? ¡Levántate! ¡Vamos! ¡Ah! ¿Te duele hijo? ¡No! ¡Estoy bien! ¡Bien! ¡Bien hecho! Vamos a cargarte. ¿Dónde está tu mamá? Fue a trabajar. Vamos adentro. ¿Vamos? Duerme, bebé. ¿Papá llegó? Hija. Bienvenido, papá. ¿Qué estás haciendo? Bienvenido, papá. Llevaré estas cosas adentro, ¿de acuerdo? Está bien, papá. Acabas de llegar. Olvídate de eso. Acabo de llenar el perfume y sin querer olvidé esto. ¿Cómo te has sentido? Sí, muy bien. Vendí algunos accesorios hechos a mano. Bueno, creo que... Creo que si trabajamos un poco más, podremos pagar esa operación, cariño. Sabri, ¿acaso no es mucho mejor nuestra vida sin que bebas? No volveré a beber. Todo estará bien. Papá, querido papá. Dime, ¿tu bebé está dormido ahora? Buerme todos los días. Luego dormiré a esta hora y luego lo despierto para alimentarlo. Bien hecho. ¿Y tú qué haces? Solo estoy jugando. Bien hecho, hijo mío. Parece que está llorando. Ojalá todos los días fueran así. Mira lo hermosos que son. ¿Quién crees que sea? Oigan, niños. ¿A dónde quieren ir mañana? ¡Al parque de diversiones! ¿Entendido? ¡Vamos! Hola, señora. ¿Está el señor Sabri aquí? ¿Quién es, Fátima? Soy yo, Rafik, señor. Ah. Sal de aquí. Deja a mi esposo en paz. ¿Fátima? ¡Vamos, entra! ¿Qué haces parado ahí afuera? ¿Dónde estabas, señor? ¿Por qué no vino? Pensé que algo malo había sucedido. Queremos que regrese, señor. No regresaré, Rafik. Me arrepentí. Es la primera vez. No es lo mismo sin usted. Lo extrañamos. Ahora estoy solo. Queremos que regrese, señor. Esta vez es en serio. Lo he dejado, Rafik. No volveré a beber ni una gota. Así dice. No regresaré al bar. Perdona. ¿Qué está diciendo? Todos los días se arrepiente. Es como comida para nosotros. Vamos, no pasará nada. ¿No lo escuchaste? ¿Por qué sigues aquí? ¡Vete! ¡Déjalo en paz! ¡Vete! ¡Fátima! ¡Fátima! ¡No quiero verte! ¡Oiga! ¡No te acerques a mi esposo! ¡Vete! ¡Largo de aquí! ¡Fátima! ¡Fátima! ¿Qué te ocurre? ¡Ya se está yendo de aquí! ¡Lo odio! ¡Todo sucedió por culpa de él! ¡Eres alcohólico por su culpa! Está bien. Está bien. ¡Estamos cansados! ¡No te dejaré ir más! ¡Está bien! ¡Entremos! ¡Cálmate! Estoy cansada. Ven. Siéntate. Cariño. Escúchate. Ruego que me escuches. Olvídate de él. No volveré a beber. ¡Cálmate! Puedes suscribirte para ver más videos. Activa las notificaciones si quieres ser el primero en verlo.